bienvenidos otra semana más a política de miércoles el es informativo que hace sacar espuma por todos sus orificios a los atualizados del régimen y te invito a que te suscribas al canal me dejes tu like si te ha gustado alguno de mis vídeos o tu dislike si es que te has ardido con algo que he dicho pero también compárteme en tus redes sociales para llegar a más gente incluido tu amigo o familiar que es cucarachairo y ahora sí vamos a checar las notas de la semana comenzamos platicando sobre cómo el ine le ordenó al pestilente de méxico no hablar sobre xochitl galvez en su show matutino luego de que la senadora presentara una queja en este instituto el ine determinó que los comentarios de la rata mayor del país vulnerarían los principios de neutralidad y equidad además de modificar o eliminar de sus redes sociales las mañaneras de los días 3 4 5 y 7 de julio con esta determinación xochitl galvez le da otro golpe al empeorador de méxico al demostrar que por la vía institucional y de frente se le debe de contestar al bravucón que tenemos en el ejecutivo y luego de esta resolución del ine el cucarachán lo salió a decir que lo querían censurar diciendo también que xochitl galvez ha obtenido contratos por más de 1.400 millones de pesos y además mostró unos supuestos contratos que la empresa de la senadora high tech service ha obtenido con el gobierno contratos que al sumarlos no llegan ni de cerca a la suma que el cabo sin bolas dijo pues dan un total de 80 billones más o menos dejando en claro dos cosas que las matemáticas no se le dan a cabecita de pañal usado y que el ataque del ejecutivo será cada vez peor para desacreditar a quien parece la más clara opción de la oposición para ser candidata presidencial pero xochitl galvez no se quedó callada luego de que don pejendejo mostrar a estos supuestos contratos pues mediante sus redes sociales la senadora le respondió categóricamente en un tweet donde menciona que se está ocupando todo el aparato del estado para atacarla algo que es muy cierto que con eso ha violado una serie de leyes como el secreto bancario y que procederá legalmente además de recordarle los contratos de su prima felipa en un claro caso de conflicto de intereses y a sus hermanos recibiendo dinero en sobres amarillos en un claro desvío de recursos y como lo he mencionado antes lópez robador le tiene muchísimo miedo a xochitl galvez y usará todo el poder que tiene para mermar sus aspiraciones no hay duda de eso y las corcholatas de plano no levantan como marcelo ebrard que presentó un plan de seguridad llamado ángel que usará tecnología de reconocimiento facial grabaciones de morfología entre otras cosas para detener delincuentes pero que pueden ser una violación a los derechos humanos al no haber una claridad de cómo se usará esta tecnología mientras ratita schienbaum se anda enojando con periodistas que la entrevistan diciendo que le hacen preguntas muy violentas cuando son cuestionamientos fundados en situaciones de su no campaña política como los espectaculares que hay en todo el país y como lópez hablador han intervinido en el proceso de morena en serio que le está aprendiendo bien a su titiritero ya no nada más habla como tabasqueña ya también se sabe victimizar por todo y para concluir la plataforma informativa méxico elige realizó una serie de preguntas en las redes sociales de meta para conocer las intenciones de voto de los usuarios y resulta que de 11 mil 608 mexicanos el 50.6 por ciento desean que xochitl galvez sea la candidata de la oposición mientras que un 49.6 quieren a claudia schimbau como candidata de morena pero la cosa se pone mejor pues si ahorita en la primera quincena de julio fueran las elecciones presidenciales la gente votaría por schimbau en un 24.6 por ciento con un año de campaña y siendo puntera mientras que por galvez sería un 23.2 por ciento esto sólo en menos de un mes por lo que nada más hay 1.4 puntos de diferencia para los que dicen que no será cerrada las elecciones del 24 y de ahí viene el por qué los ataques a la senadora pues saben que ha conectado con la gente de mientras vamos a seguir al pendiente de cómo siguen las tendencias hasta el día de la elección y ahora sí llegamos al final del vídeo de esta semana antes de despedirme te invito a que me sigas por twitter si es que por allá quieres continuar leyendo mi opinión a otras notas políticas en aquella red social me puedes encontrar como arroba el cartas pdm y recuerden amiguitos si es posible que tres vagos en menos de dos años hayan podido crear una chocolatera de la nada también es posible que una niña que inició vendiendo gelatinas y tamales pueda tener una ingeniería y una empresa de tecnología a sus 60 años y 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